Pelotas de River, ya la pelota del Lobo Ledema Cómo lo complica Domínguez Las espaldas de los volantes centrales Caminagui para el Chori, para el Chori va River tiene el primero, Domínguez para el primero Domínguez ¡GOOOOOL! ¡GOOOOOL! ¡River! El Chori, Alejandro Domínguez, River, 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 River 1, defensor del grano 0 Alejandro Domínguez A los 25 minutos del primer tiempo Alejandro El Chori, Domínguez, el autor del gol Brillante combinación de los Nombres más pesados de la cancha Habíamos destacado la salida De Domínguez a arrancar desde más atrás Lo usa De faro de distracción A Cabenagui, el taco es brillante Oportuno, preciso Y de repente Todos los defensores Son superados por la línea de la pelota Y empiezan a perseguir A un hombre que tiene absoluto dominio De la situación Y que sabe qué hacer En situaciones como esta Levanta la cabeza Lo ve venir el arquero Grifo Y define con mucha suavidad Con absoluta precisión Convirtió un golazo El Chori, Domínguez Y así gana River Teniendo en cuenta el regreso del Chori a River Tercer tanto que marca el ex Quilmes En este pase por River Buscar Gracias por ver el video